¿Qué significa todo este escándalo? Bueno, yo lo sintetizaría en la condición humana de la ambición. O sea, es un acto de ambición de una persona que fue electa según la normatividad vigente en su momento para ser gobernador por dos años, pero pues ambiciona ser gobernador pues por cinco. ¿Condición humana? Condición humana. Y bueno, lo que pasa es que cuando enfrentamos la condición humana, a veces no existe una premisa racional para definirla o para preverla. Digo, es una ambición humana, es una ambición política que lo colocaría, creo yo que eso está en su imaginario. Estoy especulando, pero a veces la especulación se vuelve realidad. Estoy especulando en que pues lo colocaría en el escenario nacional como gobernador y a lo mejor suspira como futuro candidato presidencial. Entonces, pudiera ser que él está... Es que si le buscamos una ruta en la ambición después de ser gobernador, hay dos opciones, ser secretario de Estado o ser candidato presidencial. En cualquiera de las dos rutas, pues creo que hay este... Pues algo de imaginario. ¿Por qué no tomaron en cuenta las autoridades estatales y las federales que este mismo personaje, Jaime Bonilla, compitió por un puesto de elección popular en Estados Unidos, lo cual es ilegal? Bueno, creo que los alegatos se presentaron y las pruebas se presentaron tardíamente, o sea, después de que se había registrado, después de la elección. Lo que yo he visto en la prensa es que esta información se presentó ya después de concluido el proceso electoral. Pero en su momento no se quiso indagar. Yo no recuerdo, yo seguí el caso muy de cerca. Ya estaba la presunción y la autoridad electoral no quiso investigar, no le importó. Bueno, había una presunción, pero ¿hubo alguna impugnación formal? Preguntaría. No, no hubo. Tenía que haberse dado una impugnación de carácter formal. Y el hecho de que las pruebas hayan aparecido después, ¿no causa ningún efecto? Pues, en materia electoral, las etapas son definitivas. Entonces, ya concluida, el momento procesal oportuno hubiera sido el momento de la calificación de la elección de gobernador. Ese hubiera sido el momento procesal oportuno. Y creo que enfrentamos, nos enfrentamos ante un vacío normativo que debiera de ser satisfecho. O sea, debería de subsanarse esta laguna legislativa. Porque para estos casos, que son, pues es el ejercicio del poder. Y aún después de la calificación de la elección, presentándose pruebas fehacientes de incumplimiento, graves de requisitos legales que debería de, pues de sancionarse. Pero enfrentamos un vacío de carácter legal. ¿Qué ocurre frente a esta situación de que se convirtió en un mentiroso sistemático el señor Bonilla, al grado de que retó a la autoridad electoral, al INE, y algunos consejeros del INE le rebatieron puntualmente y le callaron la boca respecto a su ambición de cinco años? Él decía que desde el principio la convocatoria hablaba de cinco años, etcétera, etcétera. Pero además aquí hay, digamos, la mentira juega un papel en la demagogia. Coincidiremos. Sí, claro. Entonces la primera mentira fue hacer responsable al INE. El INE no tiene que ver nada de nada de la convocatoria. Eso es materia local, no es materia federal. Y, digamos, para distraer la atención, se argumenta una mentira. Se le carga la mano al INE cuando el INE en ese aspecto no tenía atribución alguna ni competencia alguna y, en consecuencia, pues no tenía responsabilidad. El trabajo del INE es participar en la organización de la elección, en la capacitación, en la instalación de las casillas, ¿no? Pero el cómputo también es materia local. Claro. ¿Qué pasó en la respuesta que dieron los consejeros del Instituto Nacional Electoral? A mí me parece que fue tardía, pero a pesar de ser tardía fue puntual y bien planteada. ¿Tú qué opinas? Sí, pero además hay que decir algo más. Está la acción de inconstitucionalidad presentada por el INE. Que además no podía haberse planteado antes. Sí, porque no entraba en miedo. Por los tiempos procesales. La ley debería de estar vigente, debería de haber sido publicada para poder ser controvertida. De otra manera, no hay forma, ¿no? Entonces, lo que sucede es que hay un debate mediático muy intenso, pero además este debate mediático en muchas ocasiones se sustenta sobre, sobre todo los asuntos de carácter jurisdiccional, se sustentan sobre bases muy endebles, frágiles, por no decir erróneas, y entonces mediáticamente, o más bien lo mediático dejó en el ambiente político la creencia de que se podía impugnar inmediatamente. Pero es más bien por ignorancia, ¿no? También, la ignorancia da valentía. Claro. Queda el tema en la cancha de la Corte, la Suprema Corte de Justicia. ¿Tú crees todavía en la Corte, en la Suprema Corte? Pregunta que luego no les gusta que les haga uno. En este caso creo en la Corte. ¿Tú crees en la Corte? En este caso. En este caso. En este caso. Creo en la Corte. ¿Tú crees que le va a dar palo y se va a quedar dos años ese señor? Así es. Sería un antecedente terrible, terribilísimo, que le dieran validez a los argumentos del gobernador electo. Y se habla también... Bueno, ya gobernador. Ya gobernador. Ya gobernador, perdón. Me autocorrijo. ¿Qué significa? Porque mucha gente lo hemos dicho, yo me incluyo, que esto es un ensayo para una reelección federal. ¿Tú lo percibes así? No, la verdad que no lo percibo de esa manera. Creo que los señalamientos que hay sobre los intentos de reelección presidencial, porque a eso te refieres, creo que en este momento, hoy, no hay indicios de tal conducta. Y este suceso del gobernador Bonilla, pues es algo que no abona para la legitimidad del gobierno actual. Al contrario, abona en contrario de la legitimidad. O sea, porque sí, para algunos de los críticos del gobierno actual, pues les da pólvora para soltar algunos arcabuzazos. Y creo que el propio presidente ya fijó su posición al respecto. Él no está de acuerdo. Y incluso no fue a la toma de posición. Pues no. Y quien sabe leer en política las presencias y las ausencias. Que hablan mucho. Que hablan mucho.